En el programa de radio en la mano peluda, conducido por el locutor fallecido Juan Ramón Sainz, una mujer llama para contar un caso impactante. Nos narra con lujo de detalles cómo su abuela fue entregada en un pacto satánico. Lo que escucharemos no lo vamos a olvidar jamás. Este es el documento. La Delegación Cuauhtémoc Siempre nos cambian el nombre porque andamos juntos. A ella le dicen Pabola, a mí me dicen Pabola y le decimos no, es al revés. No hay problema. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Gracias. Y la Delegación Cuauhtémoc, todo tranquilo, todo sereno, ¿verdad? Sí, aquí por el metro Chabacano todo bastante tranquilo. Qué bueno, ya no hay frío, ya está todo tranquilito. Qué bueno, me da mucho gusto. Y estoy a tus órdenes, Paula. No, mire, lo que yo llamaba, porque yo estaba escuchando las historias que cuentas, y esta es una historia que pasó allá en Argentina, en el norte argentino, en San Miguel de Tucumán. Ajá. Está cerca de la frontera con Bolivia, casi ya. Y en un pueblo que se llama Tafí del Valle, porque mi mamá es nativa de esa zona. Vendría a ser que ella nació ahí en Tafí del Valle. Ok. Ella me contó una historia así, después mi abuela me lo confirmó. Resulta que hace muchos años, mis bisabuelos, ellos tenían varios hijos. Entre esos varios hijos que tenían, era la más chiquita, una noche la mandaron al cerro a buscar las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos tenían ganado. Tenían vaca, caballo, así, oveja, y bueno, ellos se dedicaban a criar. En esa noche, que era una noche, una de las tantas, la mandan a buscar, y ellos habían hecho un pacto con el diablo, con Satanás, como le quieras llamar, para entregarla, para poder acrecentar el ganado. Ajá. Entonces, a ella la mandan a la oración, cuando ya estaban cayendo a buscar las ovejas, y el tema está de que ella nunca más volvió. Lo que pasa es que ahí en Argentina, por esa zona, hay cuevas en los cerros que le llaman salamancas. Son cuevas donde se juntan las brujas a practicar magia negra, enseñar magia negra, a practicar todo ese tipo de cosas, y ahí ellos hicieron el pacto. Entonces, participaron tres personas, mis bisabuelos y otra persona más. Ya pasaron, cuando ya pasaron los años, mi abuela no soportó la idea de que hayan entregado a su hermana, y ella se fue a vivir a Buenos Aires, y no quería volver a ver a los padres. Pero en ese tiempo que mi mamá empezaba a ejercer la carrera de enfermera, ahí hay un, en el pueblo, hay un hospital que está hecho de piedra, y ahí fue a parar enfermo una de las personas que había entregado a mi tía abuela, como decirle. Y de noche, mi mamá me contaba que una noche que a ella le tocó hacer guardia ahí, a cuidar a los enfermos, este hombre empezó a gritar, empezó a gritar, fuego, 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 me quemo, me quemo, auxilio, pedía. Y esto se repetía todas las noches que él entraba en agonía, todas las noches la misma historia. Entonces mi mamá le pregunta a su papá, a mi abuelo, y le dice, le dice, ¿por qué pasa tal y tal cosa? Mira que tal persona, es que esa persona hace muchos años participó en la entrega de tu tía, le dice. Y por el hecho de haber participado en un pacto diabólico, él hasta que se muera va a ver el infierno en vida. Todas las noches se repetía la historia hasta que él falleció, él falleció. Y mi mamá cada vez que le tocaba guardia, ella, del terror que tenía, se arrodillaba y empezaba a rezar a Padre Nuestro, Ave María, credo, lo que se le venía. Y dice que el hombre se tranquilizaba, se tranquilizaba cuando le oraban así la gente. Y ya él fallece años más tarde, se enferma mi bisabuelo y cae en estado de coma. Él estaba en coma todo el día, él no se paraba ni reaccionaba, él ya estaba desahuciado. Es más, los médicos ya habían dado permiso a la familia para que se lo llevara a la casa, así como para que pasen los últimos días ya en su casa porque ya no tenía salvación. Y todas las noches que la gente lo iba a cuidar, mis familiares, mis tíos, dice que de noche se escuchaba como le decían, lo llamaban. Porque él seguía viviendo en la casa donde ellos habían estado, donde habían entregado a su hija. Y ellos agarraban y le dicen que escuchaban como un abuelo llamaba y le decía, Pedro, Pedro ven, Pedro levántate, tú me tienes que acompañar. Y me contaba mi mamá que dice que mi bisabuelo se paraba, reaccionaba, pero estaba como dormido, así como sonámbulo, se levantaba por las noches queriéndolo, queriendo salir. Y mi mamá me contaba que dice que ese era el diablo llamándolo porque se lo iba a llevar por haber pactado con él, por haber entregado a mi tía abuela al diablo, haberla entregado por ganado. Entonces agarra y mi abuela vuelve de Buenos Aires, ya ella vuelve ya siendo evangélica y ella se pone a orarle a mi abuela, a mi abuela, porque ella sabía cuál iba a ser su final. Ella sabía que mi abuela no iba a descansar en paz por haber entregado a su hija. Y mi abuela sí falleció en bien, pero la gente que va a buscar ganado o trae el ganado así, porque en esa zona se lleva mucho ganado. Entonces la ve caminar a mi tía abuela por las noches, entrar en una de esas salamancas. Dice, porque ella me cuenta, mi abuela, que era muy bonita, que de todas las hijas era la más bonita, porque era así medio, como dicen acá en México, güerita, un poco rubia, mientras que todos los demás eran un poco de piel oscura. Entonces dice que era la más bonita, y de noche, cuando la gente anda por el cerro, vagando así por el monte, la ven vagar por ahí, y todos dicen que ella nunca va a tener descanso eterno, ya que a ella la entregaron al diablo. Vaya, Paula. Oye, ¿y esto tiene mucho tiempo que ocurrió? Ya más o menos, porque, mira, mi mamá tiene 60 años, ¿no? Y es cuando ella empezó su carrera de enfermera, ella estaba haciendo las primeras prácticas, cuando el primer hombre, porque fueron tres personas las que estuvieron involucradas. Pedro vendría a ser mi bisabuela, y estaba este hombre que vio el, que, como dice mi abuelo, él veía el infierno en vida, él todas las noches veía fuego, sentía que se quemaba, y él gritaba, era, me contaba mi mamá que cuando a ella le tocaba hacer las guardias, en esa noche que él estaba, dice que era un tormento tal, que mi mamá se quedó así como traumada, porque ella no sabía qué hacer, ella terminaba de hacer la ronda, y dice, imagínate, en la noche, en un hospital de pueblo, que escuches a una persona decir, fuego, fuego, me quemo, era, realmente, te asustabas, te helabas hasta lo más profundo. Y esa es la, 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 la historia que se cuenta de, de mi tía abuela, y, y mis tíos, así, todo, mi, hasta mi abuela, sí lo confirmó, lo, como ella sí confirmó, de que, de que ella sí, de que a la hermana sí la habían entregado al diablo, para tener un poco más de ensanado. Pero, ¿sabes cuál es lo irónico de todo esto? Bueno, tú, ellos van y hacen un pacto así, pero después terminaron en la pobreza. Ah, sí. La gente que va, después de haber tenido tanto ganado, de haber tenido barcas, de haber tenido, este, eh, corderos borregos, como se dice acá en México, caballos, pues después de que ellos murieron, mis bisabuelos fueron, se fue perdiendo todo, se fueron quedando prácticamente con nada. Hoy en día, eh, este, de lo que queda, no queda, queda muy poco de ese ganado del que se hablaba, que sí era, porque era una de las familias que más ganado tenía, pero a cambio de haber entregado a su hija. Vaya, qué cosa, eh. Así es que es una experiencia que, yo creo que ha pasado de generación en generación, y va a ser difícil que se olvide, ¿no? Sí, es bastante, más cuando tu mamá te lo cuenta, ¿no? Porque, dices, bueno, ella fue cuando mi abuela era chiquita, mi mamá todavía no nacía, pero el hecho de que le haya tocado a mi mamá cuidar a una de las personas que entregó a su tía abuela y haber visto el tormento que pasaba este hombre, como si te quedas, dices, sí, tienes razón, no es una historia más, ¿no? Si te la está contando tu mamá que vio parte del tormento que vivió esta gente, en sus últimos días de vida, sí te pones a pensar, ¿no? Claro, claro, y situaciones que, que dices, ¿cómo es posible que haya personas que hagan eso, no? Sí, y más ahí en esa zona, no sé cómo se le llamará acá en México, pero se le llaman salamancas allá, allá son, este, son cuevas que, que están ahí en los cerros, y la gente va, ¿no?, la gente va a aprender ahí, ahí en ese, en mi abuelo me cuenta, mi abuelo Eliseo me cuenta que ahí en una noche tú aprendes a, a cabalgar, a montar, en una noche aprendes, pero a cambio de qué, lo que tú vayas buscando ahí lo consigues, pero a cambio de qué, a cambio de un tormento, como me decía mi mamá. Claro, vaya Paola, pues qué interesante experiencia me acabas de platicar, que nos acabas de compartir, ya te agradezco mucho, y pues un saludo para ti, para toda la comunidad argentina que está en México, ¿eh? Sí, muchas gracias, pero sí, yo los he escuchado y digo, no sé si tengo una historia así que, que viene, y que para mí sí, que es, es duro, ¿no?, porque, porque sabes que tienes un, que defiendes de una persona que fue entregada, de una familia que, que pactó así para conseguir dinero, o lo que sea para, para conseguir, porque aunque no lo creas, por parte de mi familia, ahí, este, tengo mucha gente, muchos que practican la magia, la magia, ¿no?, la magia blanca, la magia negra, y, y, tanto mis, mis abuelos, como, que vivían en la magia del valle, como, mis otros me cuentan cada historia así, que, la verdad que yo no, yo no lo, yo, yo me quedaba así dura de noche, y digo, no, no puede ser. Claro, vaya, cuídate mucho, Paola. Dale, muchas gracias a ti por haber escuchado, y la verdad que sí quería compartir de, de esta historia que, que, que se escucha ahí en mi familia. Claro, no, pues estamos para servirte, y ojalá nos sigas escuchando. Gracias. Que la pases muy bien, buenas noches. Hasta luego, gracias. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra. Hasta la próxima. No se olviden de compartir el video. No se olviden de compartir el video. ¡Gracias!